Vamos a defender lo que hemos construido y que lo estamos demostrándole al pueblo de México y al mundo que somos nosotros los que estamos construyendo, mujeres y hombres. No vamos a permitir a que vengan a destruirnos, ¿o sí? Sí, 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 sí. A que nos vengan a enfrentarnos, nosotros los pueblos originarios y en especial a nosotros, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con ese suporquería tren maya. Y todavía ponen su nombre de nuestros anteriores. No lo aceptamos. En un ritual efectuado en Palenque, Andrés Manuel pidió permiso a la Madre Tierra para el inicio del Tren Maya. El grupo armado cuestionó este método y afirmó que se trata de la destrucción de los pueblos indígenas. Eso es lo que está haciendo ese señor. A nosotros no lo creemos. Solo porque la Madre Tierra no habla, si no se le dijera, chinga tu madre, porque la Tierra no habla. Si fuera no, vete a la chingada. ¡Muera el mal gobierno!